Lo raro, lo que llama la atención, lo diferente, lo que está fuera de lo convencional. El elenco de la fiesta inolvidable, espectáculo protagonizado por Florencia de la Vez. Y ella es María Castillo, castante trans del Teatro Colón. Soprano y tenor a la vez. 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 ¡Fuertes aplausos para Flor de la Beto, el elenco de la fiesta inolvidable!